El GAULA capturó a la directora de control urbano del municipio de Bello por supuestamente haber cobrado 8 millones de pesos a un constructor. La noticia fue confirmada por el alcalde de ese municipio, César Suárez Mira, quien dijo que hasta ahora no ha sido notificado oficialmente del caso, pero que estará dispuesto a entregar toda la información que requieran las autoridades. La funcionaria adscrita a la Secretaría de Gobierno fue cobijada con medida de aseguramiento tras la audiencia de legalización de captura. Estoy tratando capturada por funcionarios del CTI, GAULA, Medellín. Nosotros tenemos dentro de la ciudad organismos de control y de investigación como el CTI, la DIGIN y el GAULA que vienen adelantando en las investigaciones. Yo espero para ella, para su familia y para nosotros de manera muy especial que la situación se aclare de manera positiva.